FOTOJARDÍN Alonso, el Maestro Panadero, te invita a su nuevo local donde podrás disfrutar sus nuevas delicatessen y una mayor comodidad. Alonso, el Maestro Panadero, te espera en Damián Garat 2660, Nuevo Poeta Lugones. Búscalo en Facebook como Alonso, el Maestro Panadero. En Fiat tenemos un cero kilómetro para vos. Con una financiación directo de fábrica, 0% de interés y con una cuota que se adapta a tu bolsillo. Con la segunda cuota y solo 50.000 pesos o tu usado, te llevas el nuevo palio. El Siena con 55.000 pesos y la Estrada con 75.000 pesos. Llévate la toro en la segunda cuota y con solo 120.000 pesos, sin sorteo ni licitación, con una cuota mínima de 3.600 pesos. Si tenés tarjetas de crédito, tenés importantísimas bonificaciones. Comunicate al 0351 157 010 900. Los mejores vestidos de 15 los podés encontrar en Mis Fabulosos 15. Mala y Coty ya están interesadas y fueron a visitar el gran local de 3 pisos ubicado en Nueva Córdoba. ¡Adelante, chicas! Hola, Araceli. ¿Cómo estás? Me re gustaron estos vestidos. ¡Qué hermosos vestidos! Hola, Coty. Bueno, me alegro que te gusten. Son muy bellos. Sí, la verdad. ¿Es verdad que se congelan los precios 3 años antes de la fiesta? Sí, estamos tomando pedidos de 3 meses a 3 años antes del cumpleaños de la nena. Mira, por ejemplo, si viene una compradora y te dice, quiero de este color el vestido, pero te dice de otro modelo, ¿vos se lo hacés al modelo que ella quiere y a la medida? Claro, se hacen modelos en base a los nuestros. Si le gusta el corset de uno con la pollera de otro, se intercambian y se hacen a medida. ¿En cuánto ronda aproximadamente el precio de un vestido? Precio tenemos desde 5.500 en adelante, que es dependiendo del modelo y el bordado que elijan. En el medio tenemos un montón de vestidos, un montón de variedad que se adaptan al presupuesto de cada uno. Obviamente el precio va variando de la cantidad de brillo que elijan. Si quieren el corset de uno con la pollera de otro, se pueden ir intercambiando y lo van armando a gusto de ustedes. ¿Y se alquiena los vestidos? No, únicamente venta. ¿Por qué? Porque por el mismo precio o inclusive más barato a veces, te llevas un modelo nuevo y a medida en el color que quieras. ¿Se puede elegir un vestido por foto? Nosotros no aconsejamos elegir un vestido por foto porque, imagínate, de toda la vida vamos a comprar un jean, lo vemos en el maniquí y cuando entramos a probarlo no nos gusta. Lo ideal es que el vestido, vos vengas, lo veas, te lo pruebes, veas los colores, las telas, porque obviamente no es lo mismo lentejuelas con lo que es piedras. Lo ideal es que vos veas y sepas distinguir porque la lentejuela tiene otro tipo de brillo, al igual que las piedras. Vos por la foto no lográs distinguir si es piedra o si es lentejuela. Es esencial de que vengan y lo vean porque no es lo mismo. Yo tengo una prima de 12 años, ¿puede venir a comprar el vestido? Sí, estamos tomando pedidos de 3 meses a 3 años antes de tu fiesta, sí, congelamos precios, así que tenemos financiación propia, así que también le conviene venir, acercarse, chumiar todos los precios, las formas de pago que tenemos y que lo puede ir pagando cómodamente, sea su bolsillo. Le contemos a la gente, ¿dónde está ubicado el salón? Así vienen a visitar mis fabulosos 15. Estamos ubicados en Pueyrredona 84, Nueva Córdoba, sí, estamos de lunes a sábado de 2 y media a 20 y 30 de corrido. También estamos en Rosario, en Rioja 12, 61, de lunes a viernes de 10 y media a 6 y media de la tarde y los sábados de 10 a 14. Sí, tenemos 3 pisos de vestidos para que vengan a visitar y vengan a conocer, así que ya saben dónde venir a elegir el vestido. Así que ya saben, Pueyrredón 84, plena Nueva Córdoba. Chicas, vengan a conocer a mis fabulosos 15. ¡Seguimos con vos, Santi! Como todas las ocasiones de invierno, se presenta Disney On Ice en el Orfeo Superdomo. Y ¿sabés qué? Los invitamos a disfrutar de este gran show. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte de vuelta aquí con Disney On Ice, presenta Festival Mágico sobre Hielo. Bueno, un show maravilloso, con muchas historias diferentes, se va a ver algo distinto. Mickey, Minnie y Goofy Donald van a buscar esos talentos ocultos en cada una de las historias de La Peggy en Sirán y Tarrapunzel, La Bella y la Bestia y las tan aclamadas hermanas de Frozen, por supuesto. ¿Qué novedades tienen para este año? Y por supuesto, este año, por ejemplo, para mí lo que más me llamó la atención de este show es la parte de La Bella y la Bestia. La verdad que la historia está mucho más desarrollada, un poquito más larga y la verdad que es una parte que a mí me gustó mucho, más con el hecho de que salió la película y demás. La verdad que me interesó, me pareció muy divertido. La parte de Frozen está muy buena, este año tenemos a Sven, como novedad va a estar Sven también. ¿Qué días van a estar en el orfeo? Vamos a estar del 4 al 9 de julio. ¿Cuántos artistas participan de Disney On Ice? El show entero viaja con 70 personas. De esas 70 personas son 45 patinadores, aproximadamente 15 de técnica y 5 personas que son las de staff. Se hace un ensayo general el día antes del show y se practica, se entrena y se entra en calor. Todos los días los patinadores entran en calor antes del primer show y después no paran. Imagínate que hay días que hacen 3 shows. O sea que es exigente, es exigente, la verdad que sí. ¿Cómo seleccionan a los artistas? Mira, el proceso de selección es largo. Está abierto la página de la empresa que es dueña del show, para la que trabajo yo, es felentertainment.com. Vos entras ahí y podés aplicar tanto para ser patinador como para ser técnico y viajar con los shows y demás. Los patinadores aplican en todas partes del mundo. Muchísimas gracias, Juan. Un placer verte de vuelta. Muchísima suerte. Muchas gracias, espero que disfrutes del show. Hola chicos, bienvenidos a Córdoba. Hola. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿qué se siente participar en Disney On Ice? Es maravilloso, es una experiencia única y un sueño. Para mí siempre fue un sueño, entonces para mí estar acá es de estar viviendo el sueño. Esa es la forma en la que describo eso. Bueno, para mí también estaba muy ansioso de formar parte de esta compañía. Ya llevo aquí casi un año, así que estoy muy contento y agradecido de estar acá. ¿Qué personajes protagonizan ustedes? Bueno, yo hago ocho cambios de vestuario. Entonces es como aparecer en todas las cuatro películas. Sirenita, Rapunzel, Frozen y Bella y la Bestia. Aparecer en todas. ¿Y vos? Igualmente tengo hartos cambios de vestuario, como siete. Sí, como siete. Por ejemplo, en Bajo del Mar soy un pescado, en La Bella y la Bestia un ciudadano y así. Qué bueno. ¿Tienen alguna cabala? Oh, sí. Antes de entrar al hielo. Antes de comenzar. Son bienvenidos, vengan. No se pierdan Festival Mágico sobre Hielo, del 4 al 9 de julio en el Orfeo Superdamo. En el Top 10 de hoy vamos a conocer lugares maravillosos. Hoy les presentamos 10 Islas Increíbles. En el mundo existen islas paradisíacas con una perfección deslumbrante. Hoy les presentamos 10 Islas Increíbles. Número 10. Palau. Palau es una nación isleña. Son más de mil islas en el Pacífico, a 500 kilómetros al este de Filipinas. Su reciente independencia lo convierte en uno de los países más jóvenes del planeta, con cientos de islas y playas protegidas por enormes arrecifes de coral. El paisaje de Palau es conocido por su gran belleza y también debido a las grabaciones realizadas por Jacques Cousteau. Allí podés disfrutar de un mar increíble. Número 9. Bora Bora. Bora Bora está ubicada en la Polinesia Francesa, al noroeste de Tahití, y su paisaje es increíble. Los búngalos por encima del agua ofrecen una prioridad única que buscan los turistas. La isla es de dimensiones bastante reducidas, solo mide 8 kilómetros del norte al sur y 5 kilómetros de este a oeste. Número 8. Isla Galejac. Este capricho natural es una de las pocas islas del planeta en forma de corazón, y un lugar que siempre sirvió de escenario para encuentros amorosos. La isla Corazón tiene 130.000 metros cuadrados de superficie y está ubicada en la costa de Croacia. Es el refugio ideal para los enamorados. No solo es hermosa y está bañada por las cristalinas aguas del mar Adriático, sino que su forma de corazón es una invitación de la naturaleza para disfrutar del amor en el día de San Valentín. Número 7. Isla Kotapu. Está ubicada en Tailandia y aunque para muchos no pase de un islote, la isla Uña es todo un icono y una gran atracción turística. Kotapu exhibe con honor sus 20 metros de altura. Número 6. Isla Sable. La isla Sable es una pequeña porción de tierra que aflora en el océano Atlántico Norte en las costas de Canadá. Su nombre se debe a la particular forma curva que posee. Se trata de una estrecha franja de arena sin elevaciones, excepto por la gran cantidad de dunas que se forman debido a que el viento sople en todas las estaciones del año. Más de 350 navíos han encallado en las salinas de esta isla, convirtiendo este lugar como el que más naufragios tuvo en la historia. La fauna es escasa, solo se destaca una gran cantidad de caballos salvajes que han habitado la isla desde viejos tiempos, quizá atraídos por los primeros exploradores. Número 5. Isla de Staffa, Escocia. Sobre la costa occidental de Escocia existe una pequeña isla formada completamente por pilares. Se trata de una obra magnífica de la naturaleza creada por procesos geológicos. Los pilares que componen la isla se asuman hasta alcanzar los 42 metros sobre el nivel del mar. Está completamente deshabitada y es un atractivo turístico para visitar. Número 4. Socotra, República de Yemen. Si despertáramos en Isla de Socotra sin saberlo, pensaríamos que aún seguimos en un sueño. Encontraríamos un paisaje lleno de árboles y hasta animales que probablemente jamás hayamos visto ni siquiera en fotografías. Socotra es un archipiélago formado por cuatro islas en el Océano Índico. Por su biodiversidad y la presencia de unas 700 especies únicas en el mundo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el 2008. Número 3. Isla de Pascua. A 3.700 kilómetros de las costas de Chile, en medio del Océano Pacífico, se encuentra una de las islas más misteriosas y místicas del mundo. La Isla de Pascua. Llegar a uno de los lugares más aislados del planeta no es nada barato, pero hay sitios que deben vivirse una vez en la vida. Y esta isla es sin duda uno de esos lugares. Ver de cerca a los Moais esas enormes estatuas de piedra es una experiencia única. Número 2. Islas Galápagos. Las Islas Galápagos constituyen un archipiélago del Océano Pacífico, ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. Las Islas fueron declaradas por el UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1978. El archipiélago recibe 200.000 turistas al año. También se ha desarrollado el turismo ecológico con el fin de preservar las especies. La región fue el hábitat del solitario George, el famoso ejemplar de la especie Tortuga Gigante de Pinta, que murió en el 2012. Las Islas también son hábitat de numerosas especies, no solo terrestres, sino también marítimas. Número 1. Isla de Coco. Está ubicada en el Océano Pacífico y pertenece a Costa Rica. La Isla de Coco es una isla oceánica de origen volcánico. Por su sinuosa topografía, posee una infinidad de formaciones submarinas, así como impresionantes acantilados por donde corre abundante agua dulce que desemboca en el mar. UNESCO la declaró en 1997 Patrimonio de la Humanidad. Solo tiene una extensión de 24 kilómetros cuadrados y una gran área marina de casi 2.000 kilómetros cuadrados. Esta hermosa isla, por su aislamiento, es un laboratorio privilegiado para el estudio de especies. No solo terrestres, sino también marítimas. Llegamos al final del programa de hoy, pero no se preocupen porque nos podemos volver a encontrar dentro de 7 días. Nos vemos el próximo sábado y a disfrutar de las vacaciones. ¡Chau chau! ¡Gracias!